Oración de fin de año para tener éxito, prosperidad en el siguiente año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Rey, Dios y Dueño del tiempo y de la eternidad, Tuyo es el presente y el futuro, el hoy y el mañana. Terminando este bendito año, queremos darte gracias por todas las bendiciones que recibimos de tus benditas manos, Rey amado. Gracias por la vida y el amor. Gracias por tu creación, por las flores, el aire, el sol. Gracias por las penas, por la alegría y el dolor. Gracias por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año. Gracias a tu infinita misericordia. Gracias por el trabajo que pudimos realizar, por las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. Te presentamos, amado Señor, a las personas que a lo largo de estos meses quisimos. Dios, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, amado Señor, hoy queremos pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor despreciado. Perdón, perdón, amado Señor, por los pecados de omisión que pudiendo hacer no hicimos. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho. Y perdón, amado Rey, por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón. Por las veces que me olvidé de ti y sin querer me fui alejando de ti. A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario, aún sin estrenar. Y te presento estos días que sólo tú sabes si llegaré a vivirlos por completo. Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Te suplico me concedas prosperidad y éxito en todo lo que realice y emprenda, para que este nuevo año sea lleno de todas las bendiciones que tú tienes preparado para mí. Concédeme, Señor amado, todo esto en tu dulce nombre y por la bendita intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.